Música Seguimos como te digo en la pelea, no estamos lejos, estamos ahí Si bien, bueno no estamos en los primeros lugares, tampoco estamos eliminados Vamos a darlo todo, vamos a seguir peleando, quedan 10 fechas Y creo que tenemos el plantel suficiente para clasificar Así que vamos a darlo todo, estas fechas que quedan y ojalá logremos conseguir la clasificación Hay un pendiente, un reclamo contra el universitario, podrían generar dos puntos Ya depende de la Constitución de Justicia, de la asociación, luego de la federación No sabía nada, no tenía nada claro, pero son cosas que ya nosotros, ya no tiene nada que ver con nosotros Ya se encargarán los entes en ese aspecto y nosotros seguir en lo nuestro Que es preparándonos para enfrentar a Suyana y ojalá poder sumar tres puntos más Ya se empieza una nueva semana y así nos toca a nosotros en el fútbol Ya corazón fuerte y pensar en lo que viene, no hay tiempo de lamentarse, de llanto Sino en pensar ya en Suyana y salir convencidos que la necesidad de los tres puntos Ahora más que nunca va a ser muy importante